Esta exposición como tal es única, las fotografías ya se han expuesto, es una combinación única porque creo que de hecho se compone de varias exhibiciones que ha habido y la curaduría, la elección de tamaños, de las fotografías sí fue hecha por AA y Nick, entonces sí es única la exposición. Entonces se hicieron la selección, después las vimos y se fue peinando como opciones para llegar al número que él quería, pero al final hizo como un recorrido por momentos que le han representado como algo especial. Fue a través de Mariela Martínez, quien tuve una junta con ella para un proyecto que se llama Open House y en la junta platicamos acerca de la galería y de otros proyectos que ella traía y traía este proyecto que se llama AA, en el cual después Panteón se integró y AA es de Arte Alternativo y tiene que ver con presentar el trabajo de artistas que son conocidos por una faceta y los invitamos con su faceta B de artistas. Este año van a ser cuatro exposiciones y creo que tiene que ver mucho con que el objetivo del proyecto tenía que ver mucho con la visión de la galería, que es ofrecer espacios gratuitos a la gente y que tengan mensaje un poco más revolucionario que institucional. Pero lo más importante es que vean las fotografías, las aprecien, les gusten y que reconozcan también su labor como fotógrafo más allá de la música. Para este ciclo de exposiciones que se llama AA, la segunda expositora es Alison Mosshart de The Kills. Ella va a venir con óleos y con acrílicos y va a estar haciendo la exposición aquí en casa. La semana que viene, el 5 de abril, viene Ricardo Cabolo, que es un español de Barcelona. Es ilustrador y que nos sigan en redes, en redes estamos como Panteón MX y ahí publicamos toda la información, pero que se acerquen, conozcan el espacio y ya, que es acceso gratuito, entonces todos son bienvenidos.